Ella el DJ le pide otra, está caliente y se le nota Más tú estás buena en todos lados, y cuando el dembo va sota Te pones bellaquita, te va todo y no te quita DJ póngale una más, perreo es lo que necesita DJ póngale una más, que como un perreo ella se suelta Ella es muy buena y se le da, no hay nada que tome su vuelta DJ póngale una más, que como un perreo ella se suelta Ella es muy buena y se le da, y ahora te preso pa' la vuelta No enrola, no prende, la nota, te enciende Bailando, lo siente Reggando, mi solita se luce, dice que el tempo a lo malo la conduce Empezó de espalda y de frente la puse Ella brilla sola, el ánimo no hay luce, por eso No enrola, no prende, la nota, te enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más, con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da, no hay nada que tome su vuelta Si le póngale una más, con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da, no hay nada que tome su vuelta En la calle a cabo limpio, hasta el dinero es un vicio Y quiere que salga el oficio, ella está soltera Pero si supiera, soy el que se la ponen hasta el principio Y se me nota, también la pisa, cuando la rebota El carro se está, y tú está puta Baby, la puse de, ya no te agotas Me rola, no prende, la nota, te enciende Y ya está buena y se le da, no prende, la nota, te enciende Y ya está buena y se le da, no prende, la nota, te enciende